Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al canal, mi nombre es Mari, para los que no me conozcáis, el canal se llama Maricucci y los que ya me conocéis, pues bienvenidos de nuevo. Perdonadme por la voz y por mi nariz de Rudolf, porque es que tengo un resfriado que no puedo con él y en serio me estoy forzando muchísimo por hacer este vídeo, porque queríais que lo tuvierais ya. Por fin os traigo ese deseado room tour que os di tanto a la tabarra, os llevé conmigo en un blog de compras, os enseñé lo que compramos y os he dado la tabarra por Instagram, por fin lo traigo porque ya por fin terminé la habitación y nada, no me voy a enrollar más, os la voy a enseñar, si no me sigues por Instagram me tienes que seguir porque por ahí te hablo diariamente y te cuento por lo que se me pasa por la cabeza o lo que estoy haciendo o si estamos viajando, os enseño mis viajes así al momento en directo. Mi intención era poner la habitación diferente y no gastarme mucho dinero, así que os voy a enseñar que es lo que había antes que ahora a lo mejor pues lo he cambiado y es diferente o que es lo que he comprado nuevo y os voy a ir etiquetando y diciendo de donde es cada cosa para que si os gusta pues la podéis comprar. Mi intención era además crear un espacio donde no solo estuviéramos cómodos a la hora de dormir y tal, sino que también me sirviera como diferentes puntos para el fondo de los vídeos. La habitación está en una terraza, aquí tenemos una ventana y aquí tenemos la puerta y aquí tengo pues yo mi sillita y mi mesita del veranito de ponernos aquí y tal por la noche y vamos adentro. Como veis, el techo de la habitación es entera de viga, así que tiene un corte aquí y también en la parte esta de atrás pues ese mismo corte y luego las paredes por aquí son más bajas. Aquí está la puerta y os voy a hacer una pequeña panorámica. Y aquí más paredes. Voy a empezar obviamente por la zona de la cama que es como la que más ha vestido el cuarto y la que está reformada completamente desde cero. Tengo por aquí estos cuadros que me enviaron los chicos de Poster Store que os los voy a dejar aquí abajo todos los links de Poster Store por si queréis conseguirlos que a mí pues la verdad es que me encantan. Le dan mucha diferencia a la habitación, son súper baratos, para mi gusto, le dan mucha personalidad a la habitación, los elegí yo, le eligen los marcos, tamaño, los cuadros, tú te los pones como tú quieras. Y yo estaba loca por estos Poster con sus marcos y tal. Así que aquí abajo vais a tener el link por si los queréis. Y os tengo que decir que con el código MARIANGELES30, que os lo voy a dejar aquí escrito, tenéis un 30% de descuento en todos vuestros pedidos. Así que a qué esperáis para ponerlos por la casa, por la habitación, por donde queráis. Yo os digo que cogí estos y que estoy enamorada y cuando vaya a cambiar otra zona pues seguramente cuente con ellos porque me encantan. Os voy a enseñar los cuadros más de cerca y es que de verdad a mí me tienen enamorada. Este me encanta, pero es que aquel azul le da un toque con este contraste de azul y rosas con verde que yo he hecho aquí. Es que me encantó, no pensaba que me fuera a quedar tan bien el cielo. Bueno, 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 es que estoy enamorada de ellos. Y para el fondo de los vídeos ahora cuando ya empiece más a grabar con este fondo, porque claro, lo tenía ahí en oculto, no quería enseñarlo demasiado. Luego por abajo pues también lo que tengo nuevo es este cabecero de aquí, que si no habéis visto el vídeo donde os enseño cuando nos vamos de compra, pues este cabecero eran simplemente tablas de madera. Os voy a ir explicando y os voy a ir poniendo planos luego para que lo veáis como está quedando perfectamente. Y no os puedo decir que lo compréis en ningún lado, simplemente os puedo decir que las tablas son de Lero y Merlin, que me costaron 14 euros y que el cabecero lo hice yo con mi padre. Entonces ya está. Si tenéis alguna pregunta o queréis saber cómo lo he hecho, podéis escribirme aquí abajo por mi Instagram y yo os cuento un poco más o menos cómo lo hicimos. Pero vamos, fue todo en verdad orientativo y en principio iba a hacerlo de una forma, luego cambio de otra y lo voy a enseñar un poco de cerca. Como veis, las tablas están puestas así, ¿vale? Son tablas, son tableros que estos estés así, están encajados unos a otros y luego le pusimos esto aquí, que le da un acabado pues mucho más, un poquito más profesional y menos así como, menos desaliñado. Entonces le pusimos esto aquí y yo lo que hice fue que le metí estas luces por aquí enrolladitas justo por los filos de las tablas, que en verdad aquí podría seguir sumándole tabla, pero claro, así me vale. Y le puse estas luces que le dan un toque que me encanta. Madre mía, me encanta este fondo. Continuando por la cama, os digo que la funda nórdica, ¿vale? Esta que, bueno, en verdad las dos. Esta rosita es nueva y está en Ikea, es nueva, me costó 20 euros. El color me encanta, tenía muchas ganas de darle, ponerle un color rosita para que hiciera juego con los cuadros. Entonces eso, la funda nórdica me encanta, viene con la funda de los cojines también. Y yo le puse además, aquí como veis pues le puse esta, que es la que yo tenía antiguamente, que esta es la que yo tenía antes puesta en toda la cama. Y claro, al estar en completa rosa me gustaba, pero como que le faltaba a la cama algo, porque tenía yo ganas de que estuviera como más vestida. Entonces, ¿qué hice? Pues le puse esta aquí y queda pues como las camas de los hoteles, o las camas un poquito más pomposas la cama. Entonces le puse esta aquí, que me encanta como combina este color con el rosa. Y esta también la seguí teniendo en Ikea, esta funda tiene un montón de años. Yo me la compré hace 5 años, está nuevísima, por más que la lavo. Es que la funda de Ikea me encanta. Y todavía la tienen, porque justo cuando estaba comprando la rosa me di cuenta de que todavía estaban vendiendo esta. Así que también la podéis comer. Continuamos por las mesitas de noche. Esta mesita de noche de aquí es la misma que había antes, que era un color como madera, pero muy amarilla y no me gustaba. Pues la he pintado de color blanco y va a juego con este mueble de aquí, que también era del mismo color y lo he pintado de blanco. Y este pues es el mueble de la tele. Que tenemos esta tele pequeñita, porque la habitación está bien pequeña, pero vamos a poner una más grande. Y aquí lo que tengo es el radiador, que por la noche pues la verdad que viene muy bien para el frío que hace. Las cortinas son las mismas tanto aquí como allí. Yo tengo dos ventanas. Las cortinas las compró mi madre la tela hace un montón de años y a mí me encanta reutilizar las cosas y no tirarlas y no darle más vida. Eran unas cortinas que antes estaban largas hasta el suelo, pero claro, yo no quería... Estaba ya cansada de que estuvieran hasta el suelo. Y además transparentaba mucha luz, porque claro, aquí no tengo persiana. Simplemente está la ventana. ¿Qué hice? Le dije, abuela, y si la ponemos doble y hace como la función de store. Tipo más gordo y se queda cortito como un store. Total, que funcionó perfectamente y estoy encantadísima con ella. Y además como que le da todavía ese color rosita y lila a la habitación, que pues a mí me gusta mucho. Y nada, pues eso os digo, mirad. Te la doble y ya está. Ya tenéis una cortina un poquito más gruesa. Por si os da mucho la claridad, pues ya os doy una idea. Continuamos por la otra mesita de noche. Esta mesita de noche la compré en el MGI. Me costó 10 euros y en serio me tiene enamorada. Y todo el mundo que viene y la ve, le encanta porque es que es muy original. Además se abre y se le puede meter cosas dentro. Como estamos en Navidad, pues yo le tengo puesto un muñequito de nieve y le tengo puesto eso de Navidad y el reno para darle un poquito de toque. Pero de momento no tengo nada que ponga decoración. Esto es de la tienda casa del año pasado y esto lo he comprado por Aliexpress. Que no os he hecho el de Aliexpress, pero os lo tengo que hacer y enseñároslo. Pero bueno, de todos modos, aquí abajo vais a tener los links de todo lo que os estoy enseñando. Al lado de esto tenemos escritorio con su correspondiente ventana, su enchufe que se ve allá atrás y la papelera. Perdonad por la luz porque se ve fatal y negro ahora, pero bueno, es un momento nada más. Esta parte del escritorio pues está prácticamente casi igual. Lo único que he hecho es que le compré una silla y le he puesto esto pues para darle el toque que, mira, le he puesto esta alfombra de pelo que la compré en Primark. Me costó 12 euros y pues le da un toque que si la veis desde aquí como que queda más chuli y parece más grande. La mesa de escritorio pues tiene un montón de años desde que yo empecé a estudiar y mi madre me la compró. Es de madera buena, así que aquí sigue. Aquí tengo un calendario de estos de La La Lab que ya os enseñé. Y lo tengo aquí porque lo quiero colgar en la habitación, pero claro, tampoco lo voy a abrir hasta que no empiece 2020 porque es del 2020. Así que nada, otra ventanita aquí que para estudiar, para trabajar, pues está genial. Y además yo he echado muchas horas en este escritorio de estudio. Siguiendo por aquí tenemos el famoso mapamundi que me encanta y que bueno, lo utilizo sobre todo en vídeos de viajes y tal. Pero sobre todo me encanta cómo queda la habitación porque ya sabéis que me gusta poner cosas de los viajes. Así que aquí puse yo mi mapamundi, aproveché toda la pared y como veis pues la tengo. ¿Al lado qué hay? Pues al lado está el rincón de grabación donde tengo escondido los focos. Que estos me los regaló Merino, son de Amazon, que dan un montón de luz. Y también tengo puesto el trípode, pero bueno, ahora como está aquí, pues lo tenemos aquí. Pero normalmente yo lo meto aquí y los escondo todo detrás del mueble este para que no se vea desde la puerta. Luego tengo el mueble este, que en verdad lo que lo utilizo es para guardar las sábanas de la cama, otras colchas, mantas. Es un mueble muy random, pero en verdad viene genial porque veis, ya no se ve la parte de los focos y eso todo mal puesto, sino que se ve el mueble. En el mueble tengo un ramo de rosa que me regalaron mis tías por mí, 18 cumpleaños, tiene 18 rosas, aunque creo que ya he perdido alguna por el camino. Y aquí lo que tengo puesto es un rincón que estoy creando, que no está terminado de crear, pero bueno, yo os lo quería enseñar, a ver si me dais alguna idea. Tengo un puff de esto que me trajo mi tía de Egipto. Esto que es una pizarra que yo he convertido en color lila y la quiero, bueno, pues pegarle cosas o escribirle, porque tengo tizas y tal. Y ya de aquí pues estaríamos otra vez de nuevo en la puerta. La lámpara es una lámpara basiquísima, de estas que son de papel, redonda, lo más clara posible, para tener la mejor iluminación posible. Porque si quiero grabar y tal, y aquí aprovechar la mayor luz, lo que yo quería era una lámpara pues que me diera bastante luz y no se la comiera toda ella. Así que yo puse una buena bombilla y esa lámpara blanca y ya está. Quitando los pósters, que a mí pues me los han mandado para que os lo enseñe y todas esas cosas, la habitación en general me ha salido por unos 50 euros. Las cositas que le he comprado, la colcha, lo poco que he hecho, vamos, me ha salido súper barata. Y ya, bueno, pues los cuadros, depende del tamaño del cuadro, depende del cuadro, pues cuesta más caro, más barato. Ahí os podéis ajustar vosotros vuestro presupuesto. Por cierto que no lo he dicho, pero también me falta por poner ahí en el mapa, quiero cambiarlo un poco y le voy a poner fotos de los lugares donde hemos estado. Con hilos y tal, lo que pasa es que eso como, que tengo que revelar la foto, luego tengo que entretenerme y pegarla. Total que no lo he hecho, no lo he cambiado, pero bueno, eso lo cambiaré junto cuando me digáis que puedo poner en la zona esta, que como que me termina menos de gustar. Creo que a lo mejor voy a comprar un espejo, puede ser que compre algún espejo bonito y le ponga un espejo, porque yo tenía otro espejo antes, pero lo bajé abajo porque no me terminaba de gustar aquí, porque claro, los bordes eran negros, eran oscuros, entonces como que ya no iba en la sintonía del rosita y blanco de la habitación. Total, que no me enrollo más, que no olvidéis seguirme en Instagram, que si pedís los cuadros y ponéis cuadros, me los mandáis porque me encanta cotillear y verlos. Y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!